Música Poco les importó el lanzamiento de la campaña y la presencia de las autoridades, ellos solo querían jugar. Es el Jardín Infantil Niños en Acción, a quienes desde pequeños se les inculca la igualdad entre niñas y niños, creciendo de esta forma sin mayores estereotipos. Tanto niñas como niños asuman roles de protección a los menores, a las muñecas en este caso, importante es que las niñas y los niños participen de las actividades motrices gruesas, saltar, trepar, jugar con auto a las niñas, jugar con muñeca a los niños. Regala Colectividad, los Julletes Colectivos fomenta la participación de niños y niñas en igualdad de condiciones. Y con este video el gobierno lanzó la campaña Regala Igualdad, donde para esta Navidad pretenden potenciar los regalos que fomenten el juego colectivo entre los niños. Toda la equidad de género tiene que ser crear en igualdad para los niños y las niñas y que el desarrollo de talento sea para ambos en equidad. Sabemos que cuando decimos que hay un color para niños y un color para niñas, después también decimos que hay juguetes para niños y niñas, después que hay ramos para niños y niñas, después que hay carreras para niños y niñas, y después finalmente que hay trabajos para hombres y mujeres. Por ejemplo, no tenemos por qué regalarle a las niñas una cocina, un set de cocina, de olla, de tacita. Las labores hoy día del mundo son iguales para hombres y mujeres. Las niñas no tienen por qué tener solamente el color rosado. Hay otro tipo de colores. Tenemos que fomentar la diversidad. Una iniciativa que busca sensibilizar a la población, eliminando los estereotipos desde temprana edad. Aquí la mayor enseñanza es que los niños y las niñas presentan las mismas capacidades al momento de realizar alguna actividad.